Las tres noticias más importantes del día en Globovisión.com Maduro presentará Memoria y Cuenta el próximo martes. El vicepresidente Jorge Arreaza entregó al presidente de la Asamblea Nacional de Estado Cabello el mensaje anual del primer mandatario nacional Nicolás Maduro, el cual fue trabajado durante la gira y será presentado el próximo martes 20 de enero a las 5 de la tarde en el Palacio Legislativo. Putin dice que relaciones con Venezuela son estratégicas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó a Venezuela como un socio estratégico para el desarrollo de la nación euroasiática, a propósito de la reunión que sostuvo con el presidente Nicolás Maduro, quien realizó una gira para abordar la baja de los precios del petróleo. Detenidos 17 trabajadores de abasto bicentenario por expendio clandestino de productos. El Ministerio Público imputará en las próximas horas ante un tribunal de control al gerente y a la supervisora del abasto bicentenario de Ciudad Bolívar por su presunta vinculación con el expendio clandestino de artículos de primera necesidad.